No sé cómo va a entenderme. Mira, sigan subestimándome y tirando balas locas. Que cuando yo zumbo, zumbo pa'l blanco, oíste, sapo. Después no vengan con lamento que yo no recibo ordenes de nadie, oíste. Vente conmigo si él te atrasa. Acepta, beba, y vámonos pa' casa. Tengo una seta de cucho en la terraza. Que mamón si nos matamos. Tú me dices si nos encontramos. El noviecito tuyo y la enterramos. Ya la tengo de capota. Ya a William Mahon se le brota. Si son las tetas y las narcotas. Dicen que senda chapie. Ya sabe que en el case soy el capie. En su celo me puto, su papi, papi. Todos le tiran, nadie gana. La misma historia todos los fines de semana. Creen que la convencen con black y marihuana. No necesita nada de eso. Se busca su par de pesos. Y en la cartera este le emita un hueso lady. Nunca se viste Dior Navy. Y es por eso que es mi baby. Pa' verme busque excusa. Me encanta cuando solo hacen la rusa. Le dejo un regalito si me usa. Yo soy el del cash. Ella usa Gucci, yo Versace. Alumbro más que un puto flash. En mi contra ganó un giro. Y se quedan congelados como sus hiros. Cuando el cuerpo te lo forremos de tiro. Así es la vida baby. Uno sabe de hoy pero no de mañana. Por eso yo siempre cargo con la mía. Muchos tratan de dañarme el nombre. Pero el que sabe, sabe. Ahora camino por las nubes. Y todos quieren seguirme. Quisieran verme muerto y sigo firme. Cabrones no van a rendirme. El balcón no van a hundirme. Con ninguno de ustedes pienso unirme. Ahora camino por las nubes. Y todos quieren seguirme. Quisieran verme muerto y sigo firme. Cabrones no van a rendirme. El balcón no van a hundirme. Con ninguno de ustedes pienso unirme. Aquí se vive día a día. Me tocó ser lo que no quería. Pero es que esta vida es una porquería. No sé ni pa' qué nacimos. Si un día al final morimos. Como los mayas desaparecimos. Cuando pasas al olvido. Ahí es que todos recuerdan los vividos. Y se les pierda la vida el sentido. Ya nada es como antes. He perdido seres importantes. Pero como quiera hay que seguir pa'lante. Si hay vida hay esperanza. El calma en esta vida es la balanza. Yo la quiero pero es de Dios la venganza. Un día va detrás de otro. Tengo el corazón dos rotos. Porque mono y bebo están entre nosotros. Descansen. Si yo pudiera la vida le regresara. Si yo pudiera todas las noches le regresara. Si yo pudiera a su asesino la encontrar. Y le cobrara su muerte cara a cara. Dos son mucho y tres son multitud. Explícaselo güito. Nosotros somos como el agua y el aceite. No nos mezclamos. Ustedes en su mundo y nosotros en el de nosotros. Simple. Dile. Esto es Canale. Fantauzi. Dica Chambel. Dile que todos los R son spoilers. Emil Connection. Bow Towsen. Era dímelo papillon. Dile que esto es Canale. Los dueños del trono. Dpd andy on the track. Blau. 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 Gracias.